¿Recuerdan que dije que iba a reciclar la caja? Aquí estoy Es un estuche sólido para ukulele En específico para ukulele piña Es muy difícil de encontrar algo así Pero pues aquí estoy Después haré un video de cómo lo hice En el videoblog anterior había hablado de los modelos ukuleles más icónicos de toda la historia Te lo dejo por aquí en las tarjetitas Pero ahora hablaremos de todo lo contrario Hablaremos de los peores ukuleles que puedes comprar Esto es Ukulele Zuki, yo soy Eric Zuckeri y comenzamos Número 5 Ibanez UKS100 Tal vez no sea un ukulele tan tan malo No tiene mala construcción No tiene madera tan precaria Venus, sacase de ahí Diles hola Venus Hola Hola Como les decía No tiene tan mala madera No tiene clavijas precisamente feas ¿Cuál es el problema aquí? El precio 100 dólares por un ukulele que es mediocre en realidad No me parece una buena inversión Por el mismo dinero te podrías comprar Y tal vez hasta te sobraría Un caraya Un fly De esta serie en Isola Que a mí me gusta mucho Un cala de una gama media baja Y creo que incluso Algunos ukuleles de caoba De madera sólida Pueden estar por el mismo precio Y esa me parece que es Madera laminada No estoy de todo seguro Pero se los pondré aquí Si acaso Encontré que sea Madera sólida Pero lo dudo mucho Cuando lo probé No tenía una proyección Decente en realidad De hecho me decepcionó mucho No sé si el instrumento Estaba mal Lo probé en esa tienda de Liverpool O si simplemente Ya es el modelo Número 4 Diamond Head El Diamond Head es un ukulele Realmente barato Yo lo he visto hasta en 40 dólares tal vez 40, 30, más o menos 25 Lo cual deben de ser alrededor de unos 800 a 500 pesos mexicanos Que tenemos aquí Unas clavijas baratas Una madera X Muy Este Muy No quiero decir precaria Pero tampoco precisamente buena Están hechos para hacer Un ukulele realmente barato Accesible a cualquier tipo de bolsillo Pero La verdad es que Por esos precios Te podrías comprar otra cosa mejor De hecho Yo le pregunté Justamente a Barry Del canal I got a ukulele Que si lo encontrara En 25 pesos Lo compraría Y su respuesta fue Yo no lo compraría Por ningún precio Que recomendaría yo Comprar en su lugar Pues tal vez Alguno localmente Solo te recomendaría Mandarle ajustar La altura de las cuerdas Yo Este es uno Que estoy vendiendo De hecho Que dice electroacústico También te podría recomendar De la misma serie Un NUS200 De Fly O un ukulele De Distele O en este caso En México Dani Uques Que realmente No voy a decir Que son los mejores Ukuleles Pero Ofrecen algo Justo Por el dinero Que puede llegar A costar Número 3 La marca Bamboo Una vez que yo estaba Dispuesto a comprar Un ukulele Fui a una tienda Encontré unos Que decían Bamboo Que nunca había visto Esa marca Aparentemente Es una compañía Argentina Que los fabrica Y pues Dije Está bien 1500 pesos Que serán unos 75 dólares Pues vamos a probar Que tal Los toqué Si tienen diseños Muy bonitos Al frente Con láser Y que no sé qué Los toqué Horrible sonido Terrible En el fin de semana En el que yo estuve Trabajando en la tienda De ukuleles Tan famosa Que prefiero no mencionar Noté que Muchos de los que estaban Rotos Eran de esa marca Lo cual Indica que tienen Una muy mala construcción Malos materiales No 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 Están baratos Más o menos La verdad es que son horribles Por ejemplo Por Lo mismo Que te podrías comparar Un Este Bambú De esa gama Yo recomendaría Un Fly Tus 25 Tus 35 Tus 50 Que También tienen diseños Bonitos Aunque no son Completamente De madera La verdad es que Suenan muy bien Yo los he probado Y yo digo Wow Están increíbles Esta serie Nisura Que siempre he recomendado Que también tiene diseños Muy bonitos O también Consideraría un poquito Los Copacabana He escuchado que son muy buenos La verdad es que no Te los recomiendo al 100% Porque no los he probado Pero He escuchado buenas reseñas Número 2 Fender Beniche No recuerdo si se pronuncia Benice Beniche Yo creo que Me suena un poco más italiano Supongo que debe de ser Beniche Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Otro ukulele de 100 dólares Que tiene unas clavijas Que tiene unas clavijas mediocres Buenas tal vez Un clavijero un poquito extraño Una construcción Precaria la verdad Ahora si lo tengo que decir Precaria Increíble que sea de la marca Fender Porque es una construcción mala Y son ukuleles realmente caros Bueno Para lo que ofrecen vamos Madera este Laminada Con pintura un poco exagerada Lo cual hace que su sonido se apague Claro que el Fender Beniche Tiene una proyección muy pobre Realmente un tono Más o menos Aceptable Si se le puede decir así La verdad es que es un ukulele Que no lo recomiendo Es muy caro A menos que en realidad Te salga muy barato No sé En unos En menos de 50 dólares Tal vez lo recomendaría 50 dólares Me peso Tal vez menos de 50 dólares Te lo recomendaría Más que eso No Para nada ¿Qué te puedo recomendar en su lugar? Lo de siempre Lo que he dicho varias veces La serie natural Tal vez Por el mismo dinero Algunos de la marca Luna Que también tienen ukuleles De madera sólida Por lo mismo Unos 100 dólares Y que pueden sonar mucho mejor Que pueden tener diseños más bonitos Ah y por supuesto Los Grets Los Grets Increíbles Igual por 100 110 dólares Tal vez Tienes una calidad excelente Que la verdad A mí me impresionó Ahora debo de hacer Una pequeña aclaración No por haber despreciado Este ukulele Significa que Todos los defenders Son terribles De hecho Este modelo Fender UUQ Me parece Una excelente compra Lo he tenido en mis manos Y lo he comparado Con Bob Y en cuanto timbre Es un poco más agudo En cuanto resonancia Una muy aceptable Y una construcción Muy parecida Al Martin S1 Entonces en este punto Y en un siguiente Te recomendaré Más ukuleles Fender Número 1 Epiphone Les Paul Este es el momento En el que me enojé Le achato la punta Porque no me vayan a fumar Imagínense Tener un ukulele Que te costó 200 dólares Y que suena Del asco Que suena horrible Si claro Lo tienes en tus manos Por primera vez Se siente rígido Se siente como si fuera Un pequeño búnker De guerra Pero es malo Malo Suena como Si a una caja de cartón Le hubieras puesto Ligas Este Bandas de Plástico No se como se le diga En tu país Ligas Y lo intentaras tocar En verdad No tiene nada de proyección No tiene nada de timbre Ni este Conectado Da una Y esta caro Esta asquerosa Esosamente caro Que recomiendo en su lugar Lo que sea Prácticamente lo que sea Puedo Vamos Si quieres un ukulele Que parezca una guitarra eléctrica Como es lo que quisieron hacer En ese caso Y que sea electroacústico Yo te podría recomendar De la marca Fender Si Quiero señalar Por lo menos Fender y Epiphone No voy a decir que todos Sus ukuleles son un asco Pero estos en específico Si Oh miren Saluda Es May Tanto la he mencionado en el video Sé que ahora sí está aquí Ni te alcanzas a ver Por la luz Ya hasta el enojo Se me pasó Ah sí es cierto Pasa pasa Esto saldrá en el video Pero no se lo digan Ya no me enojo Ok En su lugar Podría recomendar Los Fender Fulletron Que en realidad Tienen mucha más calidad Mucho más tono Cuestan lo mismo Pero no voy a decir Que son tan precarios Como el Les Paul De Epiphone En verdad Ese me parece una porquería O también No sé Podrías agarrar uno Que consideres de buena calidad Y hacerlo electroacústico Como yo lo hice Hay formas muy fáciles De hacerlo Pero en verdad En verdad Ese ukulele Me parece una completa basura Un desperdicio de dinero Un desperdicio de recursos No No Muy bien Eso sería todo Por el video de hoy Espero les haya servido Espero las recomendaciones Les ayude A decidir Qué instrumento Van a comprar Si quieren uno De mejor calidad Que el que tienen O si quieren comprarse El suyo Por primera vez Soy Eric Soy Eric Zuckeri Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!